Gracias, buenas tardes. Una mujer en los negros de aso a la cual una muda le dio una pedrada en la boca que le sacó seis dientes. Exige el arreglo de su dentadura que cuesta casi 200 mil pesos. Ay, mi boca. Si yo quiero que la solten, tienen que resolverme a mí. Soy una muchacha muy joven para estar en muellar. Son 28 años que yo tengo. Estoy lavando, tengo lavadora ahí en la puerta, porque yo enjago aquí en la llave. Y ese día tiene una ropa grandita ahí atrás. Con ese bajo, a caerme a pedra. A caerme a pedra sin yo hacer nada, porque yo ya no le hice nada, yo no me toco a nadie por aquí. Para ella caerme a pedra a mí. Que por un chino me mató a poder. Porque ella me cae a pedra a mí, que yo caí al suelo. Que me arrancó todo diente de raíz con la piedra que me dio. Me dio una aquí, me dio una en la boca ahí. Luego del hecho, la agresora fue apresada y le impusieron un mes de prisión preventiva, por lo que sus parientes alegan que tiene problemas mentales. Pero comunitarios en Los Negros niegan estas afirmaciones. Ella sí tiene problemas que es muda, pero lo que ha sido loca para ella anda agrediendo personas en su casa. Que no, si ellos piden que la suelten, que se hagan responsables a todo lo que ella haga. Lo vamos a regar aquí en Los Negros, todo el mundo, que le pueda su diente, que la amarre. Los comunitarios en Los Negros alegan que la imputada Johanny García es reincidente, lanzándole pedradas a las personas, por lo que representa un peligro en las calles. Es toda la información que tengo. Ahora paso a Samaná.